Gran expectación en Rafá por la llegada de camiones de ayuda a la franja de Gaza. La gente intenta conseguir bolsas de comida antes de que sean distribuidas. El hambre junto a las bombas es parte del castigo colectivo. La gente se detiene ante los camiones de ayuda, agarra lo que puede y se lo come. Están desesperados y hambrientos. Los alimentos se están agotando. Omar Bajum se ofreció como voluntario para dar de comer a tanta gente como pueda. Trabajaba como cocinero en un restaurante antes de que empezara la guerra. Casi la mitad de la población de Gaza se ha trasladado a la sureña ciudad de Rafá. Y quienes ya estaban aquí se han quedado sin existencias o sin medios para pagarlas. Vine aquí a buscar ayuda para alimentar a mis hijos. También tenemos a desplazados viviendo con nosotros. No podemos permitirnos pagar gas o electricidad. No hay existencias. No podemos ir al mercado a comprar comida para alimentar a la familia, a nuestros hijos. Aunque tuviera, por ejemplo, 100 dólares estadounidenses y quisiera ir de compras, solo conseguiría un puñado de artículos. El dinero aquí ha dejado de tener sentido. Los expertos en sanidad afirman que los pocos alimentos disponibles se preparan en condiciones insalubres y la falta de agua empieza a ser mella en las personas. Los pacientes acuden con cuadros de deshidratación severa. Algunos evolucionan incluso hacia casos de insuficiencia o deshidratación renal. En la mayoría de veces el agua que estos niños beben no es apta para el consumo humano. Los médicos alertan sobre la devastadora crisis sanitaria en Gaza y advierten que puede tener un impacto a largo plazo independientemente de cuando termine la guerra.